El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, retira su candidatura a las europeas y agotará su mandato como presidente del Consejo. Lo hace tras las críticas que ha recibido por parte de distintos sectores que aseguran que el Consejo quedaría en una situación de interinidad tras su salida. El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, ha anunciado este viernes su decisión de retirarse como candidato del movimiento reformista belga a las elecciones del Parlamento Europeo del próximo junio y agotar su mandato al frente de la institución europea en respuesta a las fuertes críticas recibidas desde distintos sectores por la situación de interinidad en que quedaría el Consejo tras su salida prematura. No quiero que esta decisión nos distraiga de nuestra misión ni socave esta institución y nuestro proyecto europeo, tampoco que se utilice indebidamente para dividir al Consejo Europeo, ha declarado en un comunicado que ha compartido en sus redes sociales. Un escaño en el Parlamento Europeo hubiera supuesto que Michel, que asumió el cargo en 2019, abandonara la presidencia del Consejo Europeo meses antes de agotar su mandato en noviembre de este año. Aunque desde su equipo se defendió que no existían impedimentos legales y que el relevo solo obligaría al sucesor a tener un inicio temprano, otras voces vieron un riesgo en que el primer ministro de Hungría, Víctor Orbán, tomara provisionalmente las riendas de la institución mientras se decidía el reemplazo de Michel. Gracias. 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 Gracias.